Hola, ¡Hey! Open, Mike. Usuario, Oso Mertroso, semana 53. Esta semana tocó el tema de los juguetes. En especial, quiero tocar un tema con respecto a los juguetes, pero es relacionado con las muñecas. Las muñecas les encantan mucho a las niñas. A los caballeros también nos encantan las muñecas. Las muñecas de carne y hueso, por supuesto. Y esta canción precisamente se la quiero dedicar a todas las muñecas que me están escuchando en este momento. Espero les guste. Quiero aprovechar el momento para invitarlos a mi canal de YouTube, que tiene por nombre CL, se meten a YouTube, colocan en el buscador, CL, piso, estudio, estudio con E. Yo hablo español, yo no hablo inglés. Y ahí van a encontrar, bueno, algunas de las cosas, canciones. Van a encontrar algo de mi gusto, pues, que se lo dedico también a todos ustedes. En esta oportunidad voy a dedicar una canción, esta canción habla sobre Yo tengo una muñeca, que es un tema de la orquesta popularizado en su tiempo por la Orquesta Aragón. Espero les guste con ustedes. Yo tengo una muñeca. Y dice Yo tengo una muñeca. De poca chiquita, que dice te quiero, te adoro, mi vida, mi fiel y mi amor. Yo tengo una muñeca. Morena y bonita. Que tiene unos ojos, que saben mirarme con loca pasión. Yo tengo una muñeca. Me ríe en su risa. Es algo que alegra mi melancolía y me mata el dolor. Me ríe en su risa. Yo tengo una muñeca. De poca chiquita. Que dice te quiero y te adoro, mi vida, mi fiel y mi amor. Yo tengo una muñeca. De poca chiquita. Que dice te quiero, te adoro, mi vida, mi fiel y mi amor. Yo tengo una muñeca. Yo tengo una muñeca. Morena y bonita. Que tiene unos ojos, que saben mirarme con loca pasión. Yo tengo una muñeca. Yo tengo una muñeca. Que ríe y en su risa. Es algo que alegra mi melancolía y me mata el dolor. Yo tengo una muñeca. De poca chiquita. Que dice te quiero, te adoro, mi vida, mi fiel y mi amor. 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 Tchau.